Hola alumnos del Liceo Francisco Tello, mi nombre es Víctor Grox, soy profesor de estudios sociales de la jornada de la mañana, la tarde y la noche. Tal como les dije en la grabación anterior, esta explicación que yo voy a hacer sirve para todos los segundos niveles del liceo, para los cursos que son de Doña Mariela Silva, del profesor Arturo Jaque y los cursos míos. Vamos a ver la segunda parte de un tema que iniciamos la semana pasada que se llama el nuevo orden mundial. Pero antes de eso, quiero detenerme un poquito, cuídense, quiero que se cuiden, respeten las cuarentenas. Hay rumores de que probablemente Rancagua también puede entrar en una cuarentena total, así que ahí hay más que cuidarse, estar en la casa, hacer alguna actividad entretenida en la casa, si nadie dice que se aburra, busquen algo entretenido que hacer y si tienen que salir, siempre la mascarilla, que puede ser la diferencia entre estar enfermo o estar sano en tu casa. Solamente eso como un aporte mío para que se cuide. Recuerden, estamos viendo el nuevo orden mundial, o sea, lo que pasó después que termina la Guerra Fría. Ese es el objetivo de la unidad, ver cómo se ordena el mundo después que termina la Guerra Fría. Y van dos datos, que son los mismos que estaban en la guía anterior, link donde ustedes pueden profundizar sus estudios en caso de que alguno quiera. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una pregunta que hacer, arriba están los correos personales de los tres profesores, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros en el horario que aparece en la guía. Acuérdense que esta guía, ustedes la pueden retirar físicamente en el liceo, o también la pueden sacar en liceofranciscoteio.cl, porque ahí está todo este material. El nuevo orden mundial. Retroalimentamos la primera clase, la primera parte de la guía, se caracteriza por dos conceptos fundamentales. El nuevo orden mundial es multipolar, o sea, quiere decir que ya no solamente son dos polos como en la Guerra Fría, ahora son más polos, claro que sí, notoriamente con la presencia de Estados Unidos marcando la política mundial, pero también con Japón, con China, con la Unión Soviética, o sea, con Rusia, perdón, con la comunidad económica europea marcando el paso y de alguna forma equilibriando los poderes ahí. Y el fundamentalismo es considerado, ¿no es cierto?, el principal enemigo del siglo XXI, especialmente el fundamentalismo religioso. Gran parte de los conflictos que sufre el mundo hoy día tiene que ver con el fundamentalismo religioso que lo estamos explicando en esta guía. Como dije, extrañamente, uno podría decir, terminó la Guerra Fría, se acaban los conflictos, eso no es así. En los últimos 30 años el mundo ha tenido más conflictos bélicos que en los últimos mil años de historia. Y aquí en la guía solamente pusimos los nueve, los nueve últimos, los nueve que algunos de ellos incluso están latentes. Hay que mirar ahí, ¿no es cierto?, y entender los cuáles son. La Primera Guerra del Golfo, el conflicto en Medio Oriente, el Afganistán, lo que está pasando en África, lo que pasa en Chechenia, la Guerra de las Coreas, que nosotros sabemos que es un tema que todavía nos preocupa, el narcotráfico en Colombia, la guerra en Cachemira, la guerra de Irán, que es cierto, que terminó cuando Estados Unidos, supuestamente buscando armas de destrucción masiva, al final encabezó una persecución que terminó con la muerte de Osama Bin Laden. Recuerden que también vamos a incluir, a partir de las últimas dos guías lo hemos hecho, el liceo está inmerso en un proyecto que se llama Proyecto de Comprensión Lectora, pero la comprensión lectora no solamente tiene que ser contexto escrito, también uno puede hacer comprensión lectora a través de la información que entrega una caricatura como esta. Entonces, aquí está la caricatura que yo les propongo, vienen tres preguntas que son parte de este proceso de comprensión lectora, ahí están, la solución a estas tres preguntas aparece al final de la guía, es para que ustedes ejerciten su comprensión lectora y especialmente la habilidad de la reflexión. Y ahí dice la respuesta a estas preguntas estarán al final de la guía. Con esta parte, terminamos, estamos en un tema corto, tema corto pero tremendamente trascendente, ¿por qué es tan trascendente? Porque nosotros formamos parte de él, ustedes y yo formamos parte de este nuevo orden mundial, y también podemos hacer mucho por agravar lo malo que tiene, o tratar de solucionar el problema que está viviendo, sobre todo los problemas de discriminación, xenofobia, el calentamiento global, son cosas en que nosotros podemos influir, a lo mejor en lo que estaba antes no podíamos influir, pero lo estamos viviendo en un nuevo orden mundial y a lo mejor, y ustedes más que yo, ustedes son más jóvenes, pueden hacer cosas por cambiar esto. Aquí les proponemos actividades de aplicación, estas son las que hay que contestar y mandar a los correos, ya saben, puede ser a dos correos, ustedes eligen, o lo mandan a UTP Tello, que ya han mandado todos los otros trabajos, o eligen su profesor, si le hago clase yo, víctor.groja, arroba, liceo, francisco, tello, si le hace clase ahora Arturo, la señora Mariela, ustedes manden los trabajos a ellos. Nosotros corregimos, retroalimentamos, y ustedes van sumando, ¿cierto?, décimas o algún tipo de bonificación que les va a servir cuando, ojalá pronto, esto se normalice y volvamos a clase. Que estén muy bien, nos vemos seguramente la próxima semana a través de esta forma. Chao.